... Hermanos y hermanas de clase, por lo tanto, somos personas que estamos informados y ustedes las trabajadoras están informadas. Vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealma, en lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Las urgencias de las trabajadoras y los trabajadores de Venezuela, y esa atención y esas medidas que se toman en medio del ataque, del bloqueo y del asedio constante contra nuestro país, solamente las puede garantizar un presidente obrero, solamente las puede garantizar un presidente chavista, solamente las puede garantizar nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Es la mayor y mejor garantía de que los asuntos de las mujeres y los hombres que laboran, que trabajan, van a ser correctamente atendidos. Y se ha comenzado en esta etapa con privilegiar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Además, con un criterio, muy importante criterio, que es el criterio de la indexación. La indexación significa que son medidas que se han tomado para que no pierdan su vigencia en el tiempo. Son medidas que ha tomado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para que se mantengan en términos de poder adquisitivo en el tiempo, pase lo que pase con la tasa de cambio referencial de las divisas. Es decir, la indexación, una batalla que muchos libramos durante muchos años cuando discutíamos contratos colectivos con los patronos. Nunca se aprobaba la indexación, nunca se le aseguraba al trabajador o a la trabajadora que lo que se le diera se mantuviera en el tiempo. Hoy, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros ha implementado estas medidas con el criterio indexatorio. Esto significa que si los enemigos de la patria mantienen su guerra y atacan al Bolívar, bueno, el Bolívar se va a ajustar de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela. Y usted va a seguir recibiendo, en términos de poder adquisitivo, lo mismo en forma permanente. Se ha ido sobre escalas como los tiques de alimentación. 2.122% eran 45 bolívares lo que estaba establecido en tiques de alimentación. Han pasado a mil al momento, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Si la tasa se mueve hacia arriba, van a ser más de mil también, porque eso es la indexación. Es la forma de ajustar el ingreso para que no se devalúe, para que no se deprecie. Y esos 45 bolívares que antes recibían todos los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, hoy lo van a recibir, pero en términos del equivalente a 40 dólares americanos, también los trabajadores y trabajadoras del sector privado del país. Los guerreros y las guerreras de la administración pública, que sostienen la administración pública, además de eso, también van a recibir los otros 30 por el bono de guerra. Estamos hablando entonces de un ingreso que se eleva exponencialmente. Antes de esto, hubo un aumento del salario mínimo al equivalente a 30 dólares, año 2022. En este momento son 70, pero aquellos 30, recordarán ustedes, producto de la guerra, producto del bloqueo, producto de la imposibilidad de tener acceso a los mercados internacionales para comercializar los bienes que aquí se producen, producto de la merma en el ingreso del país, esos 30 dólares que fueron aumentados la última vez, se fueron depreciando porque subió el precio del dólar y en consecuencia se convirtieron en menos poder adquisitivo. Ahora estos 70, pase lo que pase, repito, serán indexados y se van a sostener. Y el presidente de la República, que permanentemente está vigilando las medidas y las formas de atender las demandas que se plantean desde los trabajadores y las trabajadoras, tiene la mira puesta en la oportunidad adecuada para seguir tomando medidas. No solo se han tomado medidas, también hay que decirlo, en términos de elevar a 70 dólares el ingreso más el sueldo, que también hay que decirlo, de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Se creó, por ejemplo, un fondo muy importante, que es para garantizar las prestaciones sociales, que ustedes saben que también en medio de la guerra contra nuestro país, las prestaciones sociales prácticamente llegaron a destruirla. En medio de la guerra con nuestra economía, contra la clase obrera venezolana, contra las mujeres y los hombres, las trabajadoras y los trabajadores, también nos destruyeron las prestaciones sociales. Y la retroactividad que enhorabuena nuestro comandante supremo Hugo Chávez, nos devolvió, que nos las habían quitado en la Cuarta República, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Bueno, ahora, con esta forma de guerra, también fue objeto de ataque y también llegaron a destruir las prestaciones sociales. El presidente Maduro, atendiendo la necesidad que se plantea de devolverle el poder a las prestaciones sociales, entregó una primera macolla. 50 pozos petroleros que pasan a nutrir, a alimentar el fondo, para que cuando usted, compañero o compañera, se retire, sus prestaciones sociales tengan el valor que se les concede en los conceptos que están establecidos dentro de la ley. Y no se vaya a ir con sus prestaciones hechas al y agua. Ahí va a haber producción petrolera de la clase obrera petrolera venezolana para garantizarle a toda la Administración Pública Nacional una correcta prestación social al momento de su retiro. Entonces, hermanos y hermanas... Bien, le dieron palabras del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Tocando un tema, el cual las autoridades aseguran ha sido manipulado a las redes sociales y hoy esta Asamblea permite seguir fortaleciendo aquellas medidas emanadas por el Ejecutivo Nacional que brindan protección y resguardo a la clase obrera. Fortalecer el poder adquisitivo en el país y lograr brindar estabilidad han sido uno de los puntos discutidos en esta Asamblea con intenciones de mantener, por supuesto, la estabilidad económica en el país y preservando también la calidad de vida de la clase trabajadora. Detalles, en las diferentes emisiones de la noticia nos mantendremos atentos en los diferentes avances, ampliaremos detalles.